Música Empieza la temporada de mitad de año y la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO, estima que saldrían del país más de 926 mil colombianos, espera que lleguen a Colombia más de 619 mil visitantes extranjeros. El Observatorio de Turismo proyecta que Medellín arribarán unos 110 mil pasajeros por el control migratorio de los aeropuertos y las terminales aéreas. Esos 110 mil pasajeros se distribuyen aproximadamente en 35% internacionales y 65% nacionales. Se está proyectando una ocupación hotelera en la ciudad del 70%, esta ocupación se proyecta sobre unos incrementos que ha venido teniendo la ciudad, tanto en llegada de pasajeros como en ocupación, que van del 25 al 40%. ANATO estima que durante esta época saldrían del país más de 926 mil colombianos, cifra que representa un crecimiento de 15% frente a igual periodo de 2019. Realmente el trabajo que ha hecho la gobernación, en donde está haciendo unos inventarios de atractivos turísticos en otras regiones, como son el Magdalena Medio y el Oriente, el Altiplano, pues nos permite a los agentes de viajes crear productos turísticos que sean diferentes. Durante el mes de junio de 2022, el aeropuerto La Llarrera espera movilizar un total de 97 mil pasajeros. ¡Gracias!